Ha vuelto la serie de Siendo Millonario en Roblox Gente, bienvenido de nuevo, vamos a ir al último piso Ah, esperad dos cositas, porque me estoy olvidando siempre que lo hago Ahí está automático Perfecto, bienvenido gente, otra vez a esta serie Recuerda, estábamos en el último piso Estábamos en el último piso, va a la vida de la mina, no sé dónde estábamos Porque la verdad que hace tiempo que no grabo Pero la cantidad de miedo que estoy teniendo es brutal Esto ya lo habíamos visto, todo esto Esto por acá ya lo habíamos visto, que subimos la escalera Subimos otra escalera Nos transportamos a la mina Esto lo vamos a cerrar Ahí está Y estábamos haciendo esto, creo que era, ¿no? Es que no me acuerdo dónde estábamos, gente, te juro en serio Ahora el Tycoon, acá arriba era Creo que sí Creo que era por acá Pero el tema es que era verdad que yo no me acuerdo, gente Ah, ahí está la sede del banco Y acá la sede del banco estábamos con esto Es que realmente lo de la serie esta era un descontrol, amigos, posta que sí Porque estábamos haciendo de todo Es que de verdad, ¿eh? Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Mira, ya hicimos esto de las máquinas Ya se recoge automáticamente el dinero Es que, mira, mira cómo sube el dinero Es que la verdad sube el dinero espectacular de una forma Ah, espera, sacamos esto Ahí está Miren la gente Me mata por ahí, gente que tiene 2000 tal, tal cosa Y yo tengo 75 billones, ¿no? Podemos hacer la mejora esta que era saltador de banco super cargado O directamente compra estatua dorada de la victoria Yo voy a irme directamente por el otro Por este Y después vamos a ir viendo, gente Porque la verdad que no sé Es que me quedan dos cositas, me parece La verdad que me quedan dos cositas de la serie Y ya después iba a lo último Es que la verdad que venimos muy bien acá Posta que sí O sea, si ustedes se pueden averitar con todo lo que venimos haciendo Era de locos, ¿eh? Ahí está ¿Ven? Esto es como una especie de Ah, tenemos esto, mira Valor base Mira lo que no da hora de dinero, ¿no? Mira lo que no dan hora de dinero, gente Es que Es que realmente acá es una mina de oro esto Es una mina de oro directamente esto 100 billones, 95 billones Es que Hace tiempo que no les traía la serie Porque, bueno Un par de cosas pasó Digamos que no me hacía los tiempos con el tema de Roblox Porque ustedes saben, amigos De que últimamente vengo Haciendo Un montón de series, ¿no? O sea, vengo haciendo un montón de series Un montón de juegos Un montón de cosas Y se me complica Ir compaginando cada juego, ¿no? Porque realmente es Euro Cities Valo Stumble Fall Guys Que tengo que traerlo American Track Entonces Formula 1 que no lo grabé todavía Tengo que grabar Entonces Twitter ya Meta que meta Haciendo videos Más directos Entonces Uno Se le lía un poco Del tema ese, ¿no? De los horarios y demás Pero Ya la verdad que muy contento Porque tenemos como Y FIFA Que todavía lo tengo que traer Antes de finalizar el mes De septiembre Lo traemos Vamos a meter la estatua De los 100 billones Y ya después Nos va a quedar esto, gente Estas máquinas de potenciador Que es 1 2 3 3 Tres máquinas de potenciador De 95 billones Y ya después de esto Nada más Porque regresamos al Tycoon Fíjense Esto ya lo habíamos hecho Y ya está Creo que sí Tenemos que hacer eso Porque ya lo demás Está todo perfecto Igualmente lo vamos a chequear Para que lo vean ustedes Pero Voy a tirar de arriba De todo, gente Para que lo vean Ahí está Bien, ¿eh? Esto era el primer piso Que ya lo habíamos hecho Recogedor de dinero automático Esto es automático Igual puedo dar el chequeo Porque no sé Si hay algo Que me estoy equivocando ¿No? Pero por ahí Algo que está Viste No automático Y de paso Vamos ganando tiempo Y demás Y van viendo Cómo Cómo viene esto a tope ¿No? O sea Realmente Esto viene a tope Esto era Igual Lo de las oficinas Que locura Esta cosa Cancelamos Venimos por acá Saltamos aquí Es que realmente Gente Tenía un montón De cosas Acá montadas Tenía un montón De cosas Acá montadas Gente Fue a lo que hemos Tardado hasta acá El famoso Helicóptero La mina Abajo Que la mina Recuerden La mina Recuerden Que ya la hicimos Toda La mina Ya la habíamos Hecho toda Toda completita Y ya decía Che La serie Se terminó acá Después Nos metimos acá Lo dice Tycoon Vimos que se podía Agrandar un piso más Y así fue Como Si nos amplió Esto ¿No? Si nos amplió Esta serie Y todo esto ¿No? Está Tú A la mierda Y nos quedan Tres cositas más Gente Y ya estaríamos Finalizando la serie No lo sé Tal vez sí Tal vez no Porque depende Igualmente De la De la forma ¿No? Porque vete a saber Tú ahora Qué hay que hacer ¿No? Pero la verdad Que es una locura La serie Como Como Nos la trajimos Es increíble Ahora como está ¿No? Así que bueno Vamos a esperar Un instante Gente Para hacer Las últimas Tres Que lo voy a hacer En este video Voy a intentar Hacer lo posible Para Hacer Estas últimas Tres Mejoras Es que es complicado Porque va a ser Mucho tiempo Y demás Pero va a estar Interesante Porque vamos Vamos a ver Qué onda A ver Qué nos Qué nos Da Lo que sí Me estoy quedando Sin palabras Porque bueno Es difícil Compaginar Todo esto Gente Imagínense O sea Yo no tenía Planificado Grabar hoy Pero dije Voy a grabar Porque me copa Grabar esto Y hace tiempo Que lo quería Grabar Y acá estamos O sea Quería grabar Lo de Lo de Roblox Lo de siendo millonario Porque hace tiempo Que no lo traía Y con esto De traer videos Diarios Día por medio O sea Videos diarios De diferentes Temáticas Se me complicó Sin billones Una Dos máquinas Nos quedan Dos máquinas Pero Ya Miren la cantidad Miren como sube Los billones Gente Voy a poner acá Buenas Es que Mirá 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 lo que es esto Gente Hay uno Hay uno Que también tiene Bueno Yo soy el único Loquito Mirá Yo soy el único Loquito Porque todo lo demás Tienen 45 mil Tres millones Uno tiene 430 mil Nivel 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 Inicial Se nota Por el tema De las kills O sea Se nota El tema De las kills Gente Así que Vamos a esperar Unos instantes Que nos quedan Dos cositas Seguramente Esto será 100 millones 100 millones Y el otro 105 o 110 Pero miren Esto lo he mejorado Y tal Puedes poner 125 Roblox Y ya te da Más plata Y demás Es muy interesante Y los canjean Los códigos Están muy buenos Compruebe la descripción Del código Más like Del game Para desbloquear Increíbles Poderes divinos O sea Vas acá Donde dice Roblox Pasa lo del Millonario Tycom Y siempre Acá abajo En la descripción De estos Te dice Gente Te dice Siempre Del tema De De cuánto Esto Esta movida Está buenísimo Y esa te dice Ahí abajo El tema De los códigos Y toda esa movida Está bueno Yo la verdad Que lo veo Muy guapo Esto Ahí está Perdón Ahí Perfecto Lo sacamos Y ahora Miren 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 Como suben Los millones 105 millones Y después de acá Que habrá Gente Ya después de acá Que habrá Igual se recuerdan Esto Se llama Soy millonario Le voy a poner O sea O sea Mira 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 Como se junta Después puedes Comprar dinero Por dos Bonificación Te dan O sea Tenés muchas Formas Está bueno Este juego También Tienes un salón Especial Para comprar Cosas Me refiero Si quieres Comprar Algo especial Puedes hacerlo Sin ningún Tipo de inconveniente O sea Puedes hacerlo Sin ningún Tipo de inconveniente Eso Porque te lo Permite Vamos a esperar Vamos a esperar Los instantes Cuantiseis Cuantiocho A ver Que hay acá No sé Gente Tengo un temor Ah Mira Hay uno Que tiene Hola Hola Hay uno Que tiene Doscientos Cuarenta y nueve Billones Doscientos Cuarenta y nueve Billones Vamos a ver Dónde está El tipo este Ah Este tipo Es Igual que yo Es igual que yo No le cambia Tanto Me parece No estoy seguro Pero no sé Tiene Cinco Kill Mal Cinco Más De kills Que yo Pero después De eso Nada más A ver Setenta Billones Billones Quiero ver Que onda Gente Yo creo Que a partir De acá Ya está Creo que Después de A partir De acá Ya es El final De esta Serie Igual hay que Chequearlo Puede ser Que pongan Otra cosa Más Igual Recuerden Que este Juego Lo vienen Actualizando Habitualmente Habitualmente Lo vienen Actualizando Metiendo Cosas Y demás Vete a saber Tú Si van a Meter Algo Más Que puede ser Que si No Vamos Ciento Cinco Ciento Cinco Por favor Ostia Después de aquí Que viene Sol Solda Eh Soltador Exclusivo De banqueros Soltador Exclusivo De banqueros Que son Ciento 10 Billones O sea Estamos todos Crazy En este juego Están todos Crazy Mira Ah Está el tipo Todavía se gastó 49 billones Vamos a verlo ¿Dónde está el tipo? Mira Estoy acá Enfrente Y de paso Hacemos alguna Kill más No, no puedo subir Ni en pedo Ah El recuerdo De la nube También Que estaba Y con eso Que estaba También Para volar Ahí Una nube Esto Lo de la tienda Bueno Vamos a entrar Gente De nuevo Abreme Abreme la puerta Abreme la puerta No Bueno Así Vamos a volver A nuestro lugar Y vamos a Ir de nuevo Allá Para ver Lo último Para ver Lo último A ver Lo último Que hay ¿No? Porque no sé Si va a seguir Estando esto O sea No sé Si seguirá La serie Y tal ¿No? Por ese motivo ¿Viste? Uno como Desconfía O sea No desconfía Sino como que ya Piensa que ya terminó Por ese motivo Viste No sigo grabando Ahora vamos a ver Es que mirá Todo lo que tenemos Que hacer Para subir Gente Todo lo que tenemos Que hacer Para ir abajo Ala 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 Y esto Valor base 160 millones Y más plata Todavía Ah bueno Esto es un espectáculo Gente Esto es un espectáculo De verdad O sea Se sigue O sea Se sigue grabando Y tal ¿No? Perdón Se me trabó El juego Perdón 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 Ahí está gente Ahí está gente Ahí estamos Mil disculpas Aquí viene un par de cositas Mostrarles un par de cosas Muy bien Ya Vamos a ir A la página Un zoomito gente A ver si lo encuentro Servidores gratis Servidores Qué guapo Esto Bueno Vamos a poner esto Gente Y ya De por sí Te vimos el video Porque si no Es De locos Es de loco Lo que hay que hacer Igualmente Igual en los próximos días Seguiremos jugando Y lo traeré Seguramente Para el mes de septiembre Por ahí lo traigo Tengo algún video más De esto Pero Es que gente Hay muchas cosas Que hacen Cuando les hablo De muchísimas Es que hay que hacer Un montón de cosas Todavía No es el final Todavía Y uno pensaba Que así Porque ya De por sí Esto ya se estaba Complicando Eso es lo que yo pensaba Pero la verdad Que no La verdad Que se puede seguir Poniendo cosas Todavía Que se puede seguir